La solidaridad es una virtud que la poseemos los catamayenses y que la ponemos de manifiesto siempre que nuestros hermanos la requieren. Conocedor de ese don de gente, don Agustín Ramírez, adulto mayor de 82 años, necesita de nuestra contribución para solventar los gastos que se generan por su estado de salud. Ahorita estoy un poco descontrolado porque no puedo trabajar. Me dijo, sí, hacía algo, pero en cambio cada que trabajo un poquito me ocurre aquí a la pierna, me impide bastante porque tengo una hernia acá abajo y la de aquí vuelta. Entonces con esos dos hernias fui al hospital y ya me dijo que no haga mejor nada, porque todo se le va a infectar, se le va a infectar y que por la edad no me pueden operar. Al principio fui agricultor, después me dediqué a los ladrigues y de ahí vuelta me dediqué al volante, el chofer, pasé como unos 20 años, algo así. Y así ahora como ya quedé solo y en fin por ahí ya no, ya uno solo. Te invitamos a colaborar con esta cruzada solidaria este martes 29 de septiembre a partir de las 7 de la mañana, hora en la que nuestros compañeros de proyectos sociales iniciarán la colecta. Hoy por él, mañana por cualquiera de nosotros. Bueno, ahora solicito a todos los que me conocen, a todos los de aquí del cantón Catamayo, que me colaboraran con alguna cosita. No, no se les obliga cantidades, a la voluntad. La voluntad porque me siento con unas dos hernias. Y no, ya me dijo, él me dijo que no podía trabajar. Entonces, aunque sea para comer, necesito. Y así que me pudieran hacer los favoritos en darme una manito, que Dios les pague. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del cantón Catamayo.